Vamos a tocar otra máquina hoy día de la marca ZSZ, ok? En este caso tenemos la F98 Como leyeron en la portada, esto es como superar a Wall en dos pasos Ahora se lo voy a explicar por qué Les voy a dejar primero el unboxing Que ya lo tenía grabado, la verdad es que el video ya estaba hecho Pero me pasó un caso, entonces tengo que prácticamente volver a hacer Lo único que pude recuperar fue el unboxing, ok? Aquí se los dejo, luego de que les voy a decir mis conclusiones Y un pequeño video de cómo corto la máquina Porque como dije, se me perdió el otro material Procedemos a hacer el unboxing de esta máquina que está aquí Vean cómo se ve Se ve ahí un león dibujado en el diseño Vamos a ver la máquina, vamos a proceder a ver qué hay detrás de esta caja Siempre la marca ZSZ Barber, ok? Vean cómo se ve elegante esta parte de atrás Bueno, está un poco rayada obviamente por el viaje Está muy chévere lo que es esta parte de acá atrás Me hubiese gustado que esta parte sea la parte frontal Quizás con la máquina pues por aquí Pero esta parte está mucho mejor que la parte de acá Vamos a proceder a abrirla Vamos a ver un poco de especificaciones por acá Ah, hay dos versiones Yo tengo esta que está acá Se ven que viene en cuatro peines 2600 mAh la batería 10W de potencia Aquí está, se carga 240 minutos Dura 300 minutos 7500 revoluciones por minuto Y los cuatro peines que trae Aquí tenemos lo importante Especificaciones, ok? Miren lo importante que hay aquí La base de carga de la marca Vean ZSZ Me voy a hacer un poco de confusión quizás en los videos Con esta marca ZSZ Está un poco, es pesa, no es ligera Esta base Pesa un poco, ya mismo la vamos a pesar Cargador propio Excelente, excelente para ustedes que están allá Porque aquí es otra forma de este enchufle Cargador propio acá Vean estos repuestos que llegan aquí Una cuchilla extra Un interruptor de encender extra Primera vez que veo esto Muy importante Aquí están los peines Un, dos, tres peines En la caja decían cuatro Aquí solo hay tres Ah, acá hay otra caja Vean, aquí está la escobilla de limpieza Bueno, aquí están los peines Este es el, sería el uno y medio El número uno, tres milímetros No están mal Y hay dos más Dos puntos cuatro Ok, esto ya lo vi Que son dos peines intermedio prácticamente Y vean, acá está el peine medio Ok, este es el peine medio Luego sigue este Luego el uno Luego el uno y medio Este es un intermedio de más que viene Se agradece Y estos son los otros tres peines grandes Que ahí decían que venían cuatro Y en realidad han venido siete peines muy buenos Vean ese león Quitamos el protector Vamos a ver la cuchilla Vean esta cuchilla Vamos a quitarle esto Cuerpo Wall Esto es de metal Pero no pesa No se siente pesada para nada Esto es de metal Ok Ah, la cuchilla Mira la cuchilla La cuchilla es una Faper Es una cuchilla Fusion Una cuchilla híbrida Pero digamos que sería una cuchilla como las de Wall Pero Fusion Porque Wall no hace esto Vamos a ver la cuchilla que se ve aquí Cuchilla microdentada Muy bien Muy bien Porque aparte igual tenemos otra cuchilla Vean la cuchilla que viene de recambio De repuesto Un accesorio extra Y aparte de la cuchilla viene esto también Excelente Muy bueno Y este accesorio que es el interruptor extra Muy bueno eso mi gente Eso es muy bueno La palanca Está un poco Está un poco duro esto Vamos a ver si la aflojamos un poco Para ver Ahí está mejor Pero todavía falta un poquito Ok Aún así está un poquito dura todavía Una apertura muy buena La apertura está bien Vamos a encenderla Se siente bien Se siente bien Vibra un poco Vibra un poco Ok Está bien Lo que he notado De estas máquinas Esta y la otra De la misma marca Es que Se encienden al contrario De lo que se enciende Una Wall Esta es cuerpo Wall Y la forma de encender Es al contrario Una Wall Enciendo así Y apago así Y acá pues tenemos que encender Para arriba Y apagarla para abajo Ok Vamos a pesarla Porque como dije Este es de metal Pero la encuentro muy ligera 265 gramos Wow Es bastante menos Que una Wall Bueno ya saben Que esta pesa Está ahí en los 400 gramos Ah Vamos a pesar Lo que es la base de carga 226 gramos Mi gente O sea No es No es cualquier plástico Que hay aquí Está bien la base de carga Hay que ver Con qué precio Vendrá esta máquina Es una buena propuesta Digo yo Vean A la gente que le gustan Los diseños así Es en relievo El león Las cuchillas Se ven muy buenas Como digo Son muy pedidas Muy pedidas Estas cuchillas Faper Pues esto para mí Es nuevo En cuestión de De materiales Yo he tenido La cuchilla así Pero en En el material normal Ahora las de colores negro Pues bueno Y está aquí Y yo la veo Que es el material Como lo que se dice War También procederemos A abrirla Y pues también Haremos una comparación Con lo que sería War O quizás otras máquinas ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a ver! Gracias por ver el video. 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 Para cargar necesita 4 horas, o sea, 240 minutos. Lo sé, es bastante, pero en este caso tenemos base de carga. Y aparte que si la máquina va a durar, va a durar mucho, dura 5 horas y se carga en 4 horas, pues la verdad que te va a durar bastante. Así que por ende, yo creo que prácticamente un día lo puedes hacer con esta máquina. Como vieron los RPM no llega a 7500, pero como quiera no está mal. La máquina es potente, tiene fuerza suficiente, el ruido no es tan alto, el ruido es este. Y la potencia tiene. No necesitas más de eso creo para hacer un corte, para comenzar, intermediario o hasta profesional. No necesitas más de eso para trabajar, mejor dicho. La base de carga me gusta porque como vieron tiene un peso suficiente. Eso quiere decir que tenemos materiales muy buenos en la base de carga con un plástico robusto. La máquina también como quiera es de plástico, pero me engañé pensando que era metal, pero es plástico. Y como quiera es bueno. La hace una máquina, sientes que tienes un plástico bueno en la mano y a la vez con un peso ligero. Eso es nítido. Algo que sobresale en esta máquina, ahora voy a decir en esta marca, porque como en las otras máquinas también, eso es lo que sobresale mucho, son las cuchillas. Aquí las cuchillas es el combo ideal. Híbrida y microentada. El combo ideal. Créanme que esto le va a cualquiera, le va suficientemente bien a cualquiera. Vas a empezar, eres intermedio, eres profesional. Este combo de cuchillas le va bien a cualquiera. Créanme que el desvanecido no es que tú lo hagas mejor, porque eso tú lo puedes hacer con cualquier máquina. Lo que pasa es que tienes un poco más de comodidad a trabajar. En el sentido, trabajas menos y tienes más detalles. La palanquita de la cuchilla, la verdad que podrían haberla puesto de metal, pero como quiera no está mal. Pero yo la hubiese querido de metal, como el interruptor que es de metal. Trae 7 peines, especifican siempre en las cajas 4, pero al abrirla nos encontramos con 3 peines más grandes. Yo hubiese preferido un peine medio mejor. Ya como siempre digo, del 1 para arriba, pues ya hay indiferente la marca que tengas para trabajar. Pero hasta ahora el peine igual, el medio es imprescindible. Entonces es difícil reemplazar un peine como ese. Y la verdad que acá trae 2 peines medios, pero no es que me gustaron tanto. Pero como quiera, se agradece que trae 4 peines premium y 3 más, 3 peines más grandes. O sea, los principales están. Ergonomía, ergonomía Wall. Quien necesita una máquina Wall, pero que cueste menos, aquí están. Que la verdad no sé ni cuánto va a costar, pero no creo que supere el precio de una máquina Wall. Como quiera, la ergonomía está aquí y por eso viene el título, la portada que vieron. Esto sería una máquina Wall calidad precio, superando a Wall en dos simples pasos. Las cuchillas, ideales. Motor, potente y silencioso. ¿Qué más quieres? La base de carga, pues ni se diga. Ya esto es una, digamos, prácticamente inspiración a lo que es Wall porque es prácticamente una máquina de esas. Podría llamarla quizás una Magic Clip. Pero aquí tenemos la potencia suficiente, las cuchillas son buenas, pues los materiales también están bien. Yo creo que esta máquina, en cuanto esté en venta, no sé si en el momento de subir este video, quizás mientras lo esté editando, pueda que la pongan en venta. Y de momento voy a estar al día siempre dejándoles el link en cuanto lo vea disponible. Pero esta máquina va dirigida a la gente que le gusta usar Wall. Y créanme que la máquina está muy buena. Yo digo, es mejor que una Magic Clip. Es mejor que una Senior, podría decir también, porque pesa menos y la fuerza está. Las cuchillas están bien. No podría decir una Legend porque la Legend lo único que tiene de bueno es que abre más. Esta abre, pero no como una Legend, ¿ok? Las otras sí, de la misma marca, las Z20 y Z27, esas abren muchísimo. Puedo decir que podrían, podrían abrir igual que una Legend, pero estas no. De todas maneras, es una máquina muy buena. Recomendada 100%. Recomendada 100%. Quien ya sabe lo que es trabajar con Ergonomía Wall, recomendada 100%. Si llegaste hasta esta parte del video, quiere decir que te gusta el contenido. Y ya sabes que me espero siempre tu buen comentario, tu buen me gusta, para motivarme en los videos y traer siempre las mejores cosas para ustedes, ¿ok? Veo mucha gente que mira los videos y no le da like, no sé por qué. Estoy tratando de hacer los videos mejores, cada vez trato de mejorar más. Y mucha gente, pues, no es agradecida con los videos. De todas maneras, gracias a todos los que me dejan su comentario, gracias a todos los que hagan like. Y, como siempre, mi gente, nos vemos en el próximo video. Y, como siempre, mi gente, nos vemos en el próximo video.